¡Ah, chicos! ¡Venid, venid! ¡Oh, pergaminos y pociones misteriosas! ¿Vas a decirnos que por fin tenemos edad para ir a la escuela de magia? ¿Hay un búhito en este maletín? ¡No! Y si hubiera un búho en este maletín, llevaría mucho tiempo muerto. Y ahora decidme, ¿reconocéis alguno de los dos este símbolo? ¡Mil! ¿Es que le conocéis? ¿Conocerle? Lleva todo el verano atemorizándonos. Tengo tantas preguntas y teorías. Deeper está un poco paranoico desde que Bill le convirtió en un calcetín marioneta. Pero lo importante es que le derrotamos dos veces. ¡Una vez con gatitos y otra con pepinillos! Fue mucho más heroico de lo que suena. El hecho de que os las hayáis visto con Bill es gravemente serio. ¿Y tú cómo conoces a Bill? Yo me he topado con muchos seres oscuros en mi vida, Deeper. Lo que importa es que cada vez tiene más poderes y si consigue llevar a cabo sus planes, nadie de la familia estará a salvo. Por suerte debería haber una forma de protegernos de sus trucos mentales. Y dejar la cabaña, prueba de Bill. Solo hay que poner piedras lunares aquí, 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 rociar con mercurio y siempre se me olvida el último ingrediente. ¡Ah! ¡Pelo de unicornio! No será difícil de encontrar, ¿verdad? Es imposible. Los unicornios viven en un bosque encantado y su pelo solo puede obtenerle una persona pura de buen corazón que emprenda una expedición mágica para encontrarlo. Tío abuelo Ford, ¿puedo hacer yo esa expedición? Por fin, estoy literalmente obsesionada con los unicornios. Mi primera palabra fue unicornio. Y una vez hice un unicornio pegando un colo de tráfico en la cabeza de un caballo. Pues es que no estás viendo el suéter que llevo puesto ahora mismo. Por no mencionar que posiblemente sea la persona más pura de corazón que hay en este cuarto. Eso es verdad, tío abuelo. De acuerdo, pero no será fácil. Toma esto. Y esto. ¡Oh! Hace tiempo que no estoy en esta dimensión. No es delito dar armas a los niños, ¿no? Psh, venga, hombre. ¡Ah! ¡Es la mofia! ¡Acelera! ¡Candy, Grenda, Wendy! ¡No hagáis planes para esta tarde! ¿Qué posibilidades tiene de conseguir ese pelo? Más bien pocas. He tratado con unicornios y si tuviera que describirlos en una palabra diría que son desesperantes. ¿Y entonces qué vamos a hacer con Bill? Sígueme. Bienvenido a mi estudio privado, el lugar donde guardo mis conocimientos más secretos y antiguos. Ni siquiera tu tío Stan conoce este lugar. Piper, ven aquí. Si no conseguimos protegernos de Bill, tendremos que buscar otra estrategia. Proteger nuestra mente es débil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!